y señores estamos aquí lado de bueno se llama juanito dice es un sapo gualo aproximadamente unos 15 centímetros los 15 centímetros miren para que se hagan una idea mi mano está aquí es más de 15 centímetros miren señores este sapo enorme es un sapo gigante de la selva a los costados tiene una especie de sacos quien sabe de repente es algún tipo de defensa creo que por ahí éste emana algún tipo de sustancia de baba para las serpientes entonces cuando las serpientes se lo quieren comer ese es su método de defensa estos animales son muy indefensos no hacen daño al ser humano al contrario ayudan a controlar la plaga de insectos arañas este comen cucarachas hasta serpientes pequeñas se lo comen miren voy a poner mis botas mi botas tiene aproximadamente a ver vamos a ver unos 20 centímetros así es más o menos no quiero medirlo pues con mis botas ya se va ya se vaya se va es un sapo enorme enorme hay que grabarlo a ver de cerca miren señores cuando camina parece un dinosaurio tremenda garra tiene su cuerpo está lleno de su pata parece de dinosaurio miren acá él nos acompaña en la selva mi papá cuando se queda acá solo en el tambo él ya su compañía ahí está el juanito él se llama juanito vamos a acercarnos por este lado ojalá no se vaya a ver si lo enfocas de este lado para verle su rostro aunque no hay que enfocar el rostro sino más o menos ahí ahí más o menos para para observarlo bien hola juanito cómo estás vas a ser famoso en youtube para el canal vídeos espectaculares ya este sería el segundo vídeo con juanito la vez pasada lo habíamos grabado cuando era un poquito más este maltón o sea más tierno ahora ya juanito se está siendo más adulto no se sabe si será hembra o macho no soy experto de repente en flora y fauna para indicarles a ustedes si es hembra o macho pero por su fisionomía sus características de su cuerpo pareciera que fuera pareciera que fuera hembra no porque según lo que yo sé dicen que las hembras no las hembras son más grandes las hembras son más grandes que los machos entonces si este animal es muy grande entonces yo deduzco por las características de otras de otros anfibios que este podría ser una hembra no si 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 es hembra entonces su nombre juanito que quedaría anulado no sería juanita ya en todo caso estas señores miren qué hermoso animal como les vuelvo a repetir estos animales comen este arañas venenosas tarántulas serpientes pequeñas comen cucarachas comen avispas avispones todo clase de insectos que ellos que ellos puedan este tener al alcance estiran su lengua y ellos se lo comen no miren vamos a enfocarlo bien ahí está él disfrutando su ojo miren parece es más grande su ojo yo lo estoy mirando ahora de cerca es más grande que de una gallina será el doble por lo menos miren tiene un ojo muy muy sofisticado porque imagínense estos animales son nocturnos ahorita le estamos alumbrando su ojo en la parte de su ojo en el medio tiene como una especie de membrana o una una especie de este una especie de una bolita no este como le dicen a ese tipo de bueno creo que se le dicen iris porque es la parte donde que él él puede diferenciar en la noche a los insectos todo eso y en la parte de los costados de esa bolita gris que tiene ahí en el medio no sé si logran apreciar pues este tiene ya el ojo de otro color no una especie de color parecido al cuerpo de adelante tiene cuatro dedos adelante tiene cuatro dedos miren ahí está miren sus dedos cuatro cuatro y se ha colocado en como si fuera que va a saltar en mi encima si salta en mi encima me voy corriendo miren señores bueno amigos nos vamos a despedir de juanito o juanita vaya uno saber qué animales miren ahí está al costadito un grillo también de repente no lo mira de repente por lo que lo estamos alumbrando pero nos gustaría verlo comer ya será en otra oportunidad bueno juanito o juanita nos vemos hasta un próximo vídeo para el canal vídeos espectaculares tejota vamos a tratar de acercarlo bien ojalá no se vaya a alumbrar el ojo para para que no nos mire y por enfocarlo no porque si no se va a ir tiene cuatro tiene un dedo parece que parece que es de un dedo de gallina su pata es parecida al de gallina no pero pero es este más grueso bueno este juanito juanito nos despedimos hasta un próximo vídeo yo 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 Gracias.